Hola amigos, bienvenidos a este canal. Ahora les traigo un video sobre un pueblito mágico que está precioso y muy cercano a la Ciudad de México. Estoy hablando de Tepozotlán en el Estado de México con las BBB, bueno, bonito y barato. Pero antes no se te olvide darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Kitty Tours. Nosotros salimos desde la Ciudad de México y agarramos parte de Periférico y la carretera México-Querétaro y nos salió en cero pesitos. Aquí ya vamos llegando al pueblo. Para estacionarte no le busques más, vete directo al estacionamiento municipal que te va a cobrar 30 pesitos tiempo libre. Y como lo primero, lo primero que tenemos que hacer, pues a desayunar. Entonces fuimos al mercadito municipal, el cual tiene una gran variedad de alimentos que puedas degustar, desayunos como tal armados, garnachas, de lo que quieras. Y primero lo primero a desayunar. Estamos en el mercadito donde todo está bueno, bonito y barato. Aquí pedimos el clásico cafecito de olla, unas quequitas de chicharrón y requesón. Me encanta el requesón, amo el requesón. Entonces a donde vaya y hay requesón, siempre pido. Y pedí un caldito de barbacoa chico. Este es el chico y miren, está bastante grande. Si te imaginas el grande de hacer una cosota así. Vamos a desayunar. Les voy a decir al mercado que aquí se desayuna muy rico y la verdad está muy barato. Ahorita desayunamos tres personas quedando muy bien llenitos en menos de 400 pesos. Hay de todos. Hay de todos. O sea, no solamente las clásicas garnachas de pambasos, sopes, quesadillas. También hay barbacoa, también hay birria, también hay pancita, hay chilaquiles. O sea, está muy variado y está muy, muy barato. Les recomiendo que si se quieren ahorrar una lana, vengan a desayunar o a comer por acá. Está bastante bueno. Y esta es la plaza central de Tepozotlán. Aquí tenemos el palacio municipal. Por allá está el mercadito donde desayunamos. Chequen aquí. Ahorita hay muchos puestos que se ponen aparentemente todos los domingos, pero también hay juegos mecánicos porque hay una feria. Por el lado de allá, síganme. Aquí está el famosísimo Museo Nacional del Virreinato, que lo conforman un templo y también una parroquia de San Pedro Apóstol. Y aquí está su kiosquito, que ahorita no se ve muy bien porque lo cubren los puestos, pero también tiene su kiosquito. Y por allá están las letras. Ahorita vamos para allá. Y luego, luego, llegando, lo primero que hay son estas preciosas letras de Tepozotlán. Pero, chequenle. Atrás se ve el Museo Nacional del Virreinato. Entonces, para tomarte la foto, queda padrísimo porque se ve tanto la iglesia como las letras. Y se ve precioso. Ahorita sí, ya vamos para el museo. El Templo de San Francisco Javier es un ejemplo del barroco novo hispano. La fachada externa consta de dos cuerpos y un remate, tallados en piedra de chiluca gris. En el cuerpo inferior se observan esculturas que representan la gloria del matrimonio cristiano y a los cuatro evangelistas. En el segundo cuerpo se distingue la figura de San Francisco Javier. Esta es la entrada y lo primero que vas a encontrar es la taquilla. Ahorita, como es domingo, no salió totalmente gratis porque somos mexicanos. Los extranjeros sí pagarían $95 pesos. Entre semana entendemos que solamente pagaría el adulto en general mayor de 13 años. Ya pasamos ahorita el filtro. No puedes grabar con ningún tipo de bastón, si electrónico o no electrónico, nada. Tu puro celular, por lo que les pido perdón si me va a temblar un poco la mano. Tienes que dejar en paquetería, ¿ok? Tienes que pagar un permiso de firmación de $50 pesos. Te dan un boleto y ya hay un sticker que tienes que pegar en tu dispositivo para que sea visible. ¿Ok? Vamos a continuar. El Museo Nacional del Virreinato es un recinto museográfico de México que se encuentra en el antiguo colegio de San Francisco Javier. Está dedicado a la exhibición, difusión e investigación del Virreinato de la Nueva España. Vamos pasando desde las culturas mesoamericanas, vamos pasando por el descubrimiento de América y todos los sucesos históricos de nuestro país. Toda la época de la conquista española y hay artefactos de esto. Este es el Templo de San Francisco Javier por dentro. Esta belleza arquitectónica se le atribuye a los arquitectos Diego de la Sierra y José Durán. Salvo la fachada y la torre que son obra del arquitecto Ildefonso de Iniesta, Bejarano y Durán. El interior del templo fue revestido con 10 retablos dorados diseñados y elaborados por Higinio de Chávez y Miguel Cabrera a mediados del siglo XVIII. Entre los cuales se encuentra uno dedicado a San Francisco Javier, otro a la Virgen de Guadalupe, a San Ignacio de Loyola, a la Pasión de Jesucristo, a San Stanislao de Cosca, a San Luis Gonzaga, a San Juan de Pomuceno, entre otros. Esta riqueza en retablos es respaldada por murales y enormes lienzos firmados también por Miguel Cabrera, que representan a Dios Padre, el Espíritu Santo, el purgatorio y el patrocinio de la Virgen a los jesuitas. Esta es una capillita que está un poquito más adelante, la cual verdaderamente es toda una obra de arte. Y así vamos pasando por diversas zonas. Por ejemplo, aquí hay una cocina. Hay diversos documentos de origen religioso, como cartas, libros y muchas cosas más. Aquí me llamó mucho la atención esta réplica del templo de San Francisco Javier por fuera. Está hermosa. Y así se van mezclando documentos junto con obras de arte, como por ejemplo todas estas pinturas. Y toda la parte final realmente es de origen religioso. Habrán diversos artefactos y hasta encontramos unos restos. La verdad que es bastante interesante. Y miren, aquí tenemos una maqueta del lugar para que también te vayas ubicando. También encontramos diversas fuentes de los deseos. Sí, no es una, son varias. En esta decidimos aventar nuestra monedita. Y también mis acompañantes aventaron su monedita y pidieron su deseo. Y en esta es donde se encuentran estos carteles para que parezcas que estás viviendo en esa época. No tuvimos muy buena suerte. Porque aquí en este jardín, que es el principal, se encuentra la fuente del Salto del Agua, la original. La cual no pudimos visitar porque ahorita está cerrado, como el aviso dice. Pero aquí les doy un acercamiento. Esta es la original. La otra que está en la Ciudad de México es una réplica. Esta fue construida en 1779. Y de ahí nos vamos pasando todavía a diversas partes. Donde, por ejemplo, aquí está esta fuente bautismal. También cómo cocinaban las manjitas, los monjes. Y todo esto tan pintoresco. Y aquí está la capilla de los novicios. Que es otra que encontré al final. Y se las enseño porque está preciosa. Igual también de estilo barroco. Y aquí era donde ellos rezaban. En esta ocasión, hay una exposición de monjas coronadas. Y aquí podrás ver diversos datos sobre monjas que hicieron algún labor realmente importante. Y por eso se les menciona. También cómo vivían, qué escribían, su cocina. También tenemos un mirador que aunque es pequeñito y no es muy alto. Pues aquí te puedes refrescar un ratito y descansar. Y esta es la vista que tendrás del mirador. Prácticamente pues es del pueblo. Y ya saliendo del museo, nos encontramos con este Cristo gigante del nicho. El cual mide 15 metros. Este se iba a colocar en una montaña. Pero los pobladores dijeron que era de alto impacto ambiental. Por lo cual se opusieron y entonces la dejaron aquí. Pero me encanta cómo el centro ahorita ya está lleno. Y hay de todo para que te refresques, para que desayunes, para que te diviertas. Con este calorón se nos antojó un cantarito. Hay de varios precios. Están estos de 70, estos de 90 y así van subiendo. Miren estos grandotes. Este es con tequila. Vamos a probarlo. Está bueno, está bueno. Entonces aquí para precios, para gustos, también lo puedes pedir sin tequila si es que no tomas. Y ya llegamos a los arcos del sitio. Hicimos de Tepozotlán unos 40 minutos. No es que esté lejos, sino que el trayecto es un poco lento. Porque primero tienes que cruzar el pueblo. Y luego la carretera es de esas de un solo carril para cada lado. Y pues tienes que ir a una velocidad controlada. Tiene estacionamiento. El cual está bastante amplio. Y ahorita llegó bastante gente. Van pasando las 12 del día. No, ya debe ser la 1 de la tarde. El costo de la entrada aquí al parque es de 40 pesos por persona. Y el del estacionamiento es de 30 pesos tiempo libre. Ahorita vamos hacia los arcos que es realmente un acueducto. Y aquí podemos ver que venden varias cosas. Si se te olvidó que el sombrerito, que si tienes hambre hay pancito artesanal. También hay dulcecitos. Botanitas, chucharrones. Hay paseos a caballo. También vi por allá en la entrada que había tirolesas. Y están esas pelotitas que... Bueno, no pelotitas, sino que son como cabinas de hule. Donde se pueden meter los niños y les dan vueltas. Y ese es el acueducto. Ahorita lo vamos a cruzar. Mide 430 metros de largo. Y de alto, pues son diversos metrajes. Pero en su lado más alto llega a medir hasta 62 metros. Ya nos acercamos a donde están los caballitos. Aquí es donde empieza el acueducto. Eso sí que al principio del camino está... Es de pura piedrita. Entonces hay que tener cuidado. Y aunque traigo tenis de suela más o menos gruesa, sí. Me empezaron a delegar un poquito los pies. Pero ya después es ya sin piedra. Y tenemos que pasar este arquito chiquito. Que se los muestro. Aquí nos vamos a tener que agachar. Para poder pasar. Y miren, aquí ya el piso es planito. Allá van unos caballos. La verdad aquí está bastante bonito. Está bastante tranquilo. Ahorita como no ha llovido, pues está medio seco. Pero yo creo que cuando empiece a llover, esto se va a hidratar. Y va a estar todo verdecito, bien bonito. Pero aún así la verdad es bastante disfrutable. La caminata es tranquila. Estamos viendo que conforme vamos yendo al centro, pues ya se va haciendo más alto. Y ahí al fondo yo creo que es lo más alto, lo de los 62 metros. Bueno, pues este acueducto fue construido en el siglo XVIII por los jesuitas para que llegara agua hacia la hacienda de Jalpa. Abandonaron la construcción cuando fueron desalojados, pero dicen que en el siglo XIX se volvió a rehacer. Y pues bueno, ahora realmente no tiene ninguna función como tal de un acueducto, pero es ya un centro ecoturístico. Como les comentaba, pues hay muchas cosas que hacer, como montar a caballo, comer, hay tirolesas, hay cuatrimotos. O sea que aquí no hay diversión para todos, no te vas a aburrir. Y entonces esta es la parte final, donde veíamos hace rato, miren así está de alto. Y de hecho, aquí es donde se utiliza para la tirolesa. Cruzan de aquí, de esta casetita, hasta la caseta de acá. Ahorita no sé por qué no se han echado, sí vi hace rato uno, pero no los grabé. Ahorita si ve otro, se los grabo. Vamos a ver del otro lado. Y esto es lo que se ve. A medida de ahí alguien se está lanzando la tirolesa. Ahí va, ahí va, ahí va. Y bueno, pues es la tirolesa. Y si ustedes quieren aventarse, pues ahí está el precio. Y aquí tenemos, ya pasamos del otro lado. Tú puedes cruzar, o sea, ida, regreso, no hay bronca. Vean qué padre se ve. Y miren lo que me encontré, un puente colgante. Se ve que al otro lado hay un lugar para comer. Vamos a averiguarlo, porque aparte ya tenemos mucha sed. Vamos a cruzarlo. Vamos a empezar a cruzar el puente colgante. Miren, está muy bien protegido. Con su rejita, está bastante alta. Y ahorita acaban de pasar unos chicos, bueno, una familia como de cinco. Y ya estaba aquí, hasta me puede tomar una foto. O sea, no es de esos puentes que tiemblan, ¿no? Miren, aquí ya lo vamos cruzando. De hecho, aquí ya vamos a la mitad. Está chiquito. Pero pues siempre cruzar un puente colgante es algo divertido, ¿no? Y miren, y ahí está la vista de los arcos. Les voy a mostrar el resto del puente colgante. Y aquí está el resto del puente. ¡Eh! Lo logramos. Miren, aquí es el piso. Realmente ni siquiera son de esas tablitas que están separadas, ¿no? Está bien padre. Aquí lo puede cruzar cualquiera, ¿eh? No es así como que esté peligroso o algo. No, está bien padre. Adelantito del estacionamiento, simplemente siguen los letreros para que encuentres la parte del comedor. Hay en realidad como tres restaurantes donde podrás comer, ya sabes, taquitos, gorditas, también hay guisados, hay hamburguesas. Y los precios son bastante buenos. Hay unas miches que están realmente deliciosas y no están nada, nada caras. Y ahorita estamos en la parte de abajo de los arcos. También se ve padre, entre cada arquito nos da un poco de sombrita. Pero miren cómo se van formando. Primero van de un arco, un arco, un arco. Y conforme van ganando altura, se van formando hasta la parte final, que ya son cuatro arcos por hilera. Que es la de 62 metros de altura. Aquí estamos poquitos, aquí son como 5 metros y así se va. Y ahorita todavía sigue pasando gente. Hay mucho sol, hay mucho calor. Ahorita ya fuimos a comer allá. Muy bueno, muy rico. Pero es bastante barato. Y ahorita ya casi nos vamos a despedir de este lugar. Pero sí lo recomiendo para que vengan. Es un pueblo mágico. Y que está súper cerca de la Ciudad de México. Que será, nosotros hicimos 40 minutos a Tepozotlán. 45 minutos. Y hacia acá lo que les comenté, el extra. Pero, o sea, lo mucho, hora y media. Si a lo mejor estás más al sur de la Ciudad de México. Es un buen lugar para venir. Y disfrutar un rato. Y los dejo porque yo me voy a comer estos deliciosos gásnates. Y ya llegamos a la recta final del video. No me queda más que agradecerte. Por haberlo visto. Te invito a suscribirte a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que estés al tanto de todos los videos que publique. Gracias por todo. Hasta luego.